Por supuesto, ya estamos aquí a punto de desmenuzar la noticia. Exactamente, desmenuzarla bien. Eso, querida. ¿Qué dije? ¿Desmenuzar? Sí, ¿cómo era? Es que... ¿Desmenuzar? ¿Qué dije? ¿Desmenuzar? Es viernes de desmenuzar. Exactamente, de sacar la carnita, la información. Muchachos vienen con todo. Todos viernes. Sí, ya sé, ya vi. Ya vi, ya vi. ¿Ya conoces a Rosana? Ya, ya nos presentamos, ya nos abrazamos. Ya compartieron el pepino. Bueno, este de acá... Ustedes ya la conocen, pero no la seguían en su canal de YouTube de viajes, yo sí. ¿Cómo no? Ah, es cierto. Sí, de bien y tu persona. A ver, yo la conozco hace cuánto? 17 años. ¿Alguien se da la pelazón? 17 años. No, bueno, ya vamos mejor a empezar con la información. Oigan, vean nada más estas imágenes. Esto sucedió allá en Rusia, en la región de Siberia. Encontraron la cabeza de un lobo de más de 40 mil años de antigüedad. Lo increíble de todo esto es que esta cabeza está prácticamente intacta. Tiene el cerebro intacto, los dientes intactos, el pelaje intacto, sí, todo, todo. Se calcula que este lobo es mucho... Ahí estamos viendo la cabeza y está un poco congelada. Pero los científicos dicen que lo van a poder estudiar muy bien porque está perfectamente... Oye, para 40 mil años, ¿verdad? Bueno, que tiene 30 y tantos ya no se ve así. Oye, obviamente estuvo congelada, ¿o qué? Sí, estuvo congelada, lo encontraron unos científicos que estaban buscando mamuts. Y en eso encontraron un pedazo de hielo muy grande, excavaron y encontraron precisamente esta cabeza de lobo. Ya lo decía, 40 mil años de antigüedad. Imagínense todo lo que viene detrás. Pero tiene cara de todo menos de lobo, ¿no? Sí, es raro. No, es que ese es el cuello. Ahí está. Ahí está, mira, pues sí. Ahí están los dientes. Dicen que este lobo es mucho más grande que los lobos que conocemos ahorita, que la cabeza mide solamente 40 centímetros de largo. Y que gracias al tamaño y los dientes podría matar a un bisonte. Imagínense. 40 centímetros. 40 centímetros, sí. Pues depende. Tiene los dientes como la maricha, ¿eh? Ah, sí, igualito. La maricha tiene como 36. Pues sí, la verdad es que es una muy buena noticia para la ciencia porque vamos a poder conocer más de cómo eran las especies que habitaban la Tierra en ese momento. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Quiero que escuchen eso, por favor. A ver. Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas. Yo quisiera siempre tenerlo en brazos como un niño recién nacido. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Bueno, esto que acabamos de escuchar se supone que sería la voz de la pintora Frida Kahlo. Esto lo dio a conocer la Fonoteca Nacional de México en unos archivos que encontraron en Tlaxcala. Ahora, el director de la Fonoteca dice que en un viaje que hizo a Tlaxcala encontró a un señor que le dijo, oye, yo tengo unos audios donde Diego Rivera está cantando. Empezaron a escuchar estos audios y se dieron cuenta que estaba esta participación de Frida Kahlo. Aquí estábamos platicando que está como muy impostada, como un poco actuada. Parece moderno. Está muy suave, yo me imagino a Frida Kahlo con una voz como mucho más fuerte. No, a mí al contrario, pienso, con razón se enamoraban de ella. No. Claro, con esta dulzura y con esta forma de hablar. Pero no creo, ¿no? Bueno, aquí, ella estaba grabando un programa piloto, evidentemente, para la radio, y ella estaba leyendo una semblanza de su esposo Diego Rivera que ella había escrito allá por 1949. Si cree que esta grabación es data de ahí de 1953, 1954, dos o un año antes de que ella muriera, y por eso está como impostando la voz y se escucha un poco como dulce, porque estaba leyendo y estaba grabando. Los especialistas dicen que sí es ella porque no es la voz de una profesional de la radio, que se escucha por ahí un leve ceceo, y también dicen que se escucha mucho la respiración, que una locutora profesional no presenta estos rasgos. ¿Y tienen con qué compararlo? ¿Tienen algunas otras grabaciones? No, no, no hay ninguna otra grabación, pero, por ejemplo, está especialistas o gente que todavía sigue viva, que la conocieron, que dicen que sí. Pero, por ejemplo, el nieto de León Trotsky dice que no, pero también los científicos dicen, o la gente que sabe de estos rollos de los audios, de los sonidos, de fonografía, que dicen que es muy difícil recordar la voz de una persona que hace mucho que no escuchas, y sobre todo cuando la estás actuando en este sentido. ¿Pero en qué se están basando en decir que sí, si no hay otro? Porque dice Frida Kahlo, porque dice... Pero no es que tenga una referencia de la voz de Frida Kahlo. Ah, ¿en el tape decía? Sí, en el tape se dice... O sea, en el cassette. Exactamente, le harán un crédito, vamos a escuchar a Frida Kahlo. Ah, o sea, sí lo menciona. Sí, sí, qué padre, ¿no? Imagínate. Sí, la verdad es que está padre. Ahora sí que qué buen hallazgo también. Exactamente, qué buen hallazgo. De hecho, también hace como unos meses dieron a conocer también la voz de Porfirio Díaz. Y también nada de lo que tú te podrías como imaginarte hablar a Porfirio Díaz. Bueno, pero, por ejemplo, yo tengo la voz muy suavecita y soy un hombre así fuerte, hecho por nido, grandote. Soy grandote. Tienes razón. Exactamente. Y tú te interrumpimos como Frida, mi reina. Al revés, la debes de cambiar. ¿Y cuál es tu problema? Bueno, bueno, no se peleen, muchachos. Ya le caló. Oigan, también vean nada más lo que pasó allá en Tamaulipas. Así como que dice la canción, ahí va el caemán, ahí va el caemán. No, no es cierto. El tamaño de cocodrilo que cruzó ayer el boulevard Fidel Velázquez allá en Tampico, Tamaulipas. A este cocodrilo lo conocen como el Juancho. El Juancho, sí. El Juancho. Ah, ya lo conocen y todo. Sí, claro, que como Juan por su casa, el Juancho. No me digas. Este cocodrilo salió de una laguna que se llama del Carpintero y ahí va muy tranquilo. Paró el tráfico. Paró, literal, paró el tráfico. Se paró para que pasara el Juancho. Y ve, ahí va, y la gente, pues evidentemente, imagínate que tú vas en el periférico, de repente ahí, ¡pum!, un cocodrilo. No, 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 similar. No, y de ese tamaño, hermano. Tres metros de largo, imagínate. No era así uno chiquito, era tres metros de largo, imagínate. Pero qué bueno que lo respeten, ¿no? Sí, totalmente. Que no traten de agarrar, que le den las facilidades a regresar. No, pues, si vos no son. Pero bueno, literalmente paró el tráfico. Y ahí está toda la gente, está viendo al Juancho. Oye, pero está enorme. Tres metros, imagínate. Lo bueno fue que lo dejaron, no bien lo molestó, ya llegaron los bomberos y también llegó la policía y lo regresaron a esta laguna. Qué bueno, pero es que también qué angustia tienen los animales, ¿no? Hemos invadido tanto sus espacios. Exactamente. No es como que el caimán esté invadiendo el caimán. Exacto, no, nosotros llegamos. Siente perdido, de repente ahí en medio de la calle. Pobre, sí. Y seguramente estaba buscando alimento, porque seguramente en la laguna por X o por Y no lo estaba encontrando y tuvo que salir de la laguna para encontrarlo. Pues muy bien. Pero bueno, ¿todavía seguimos o qué? Ya, te vemos a las dos. A las dos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. En tres y a las cuatro. En Excelsior Televisión, ahí tenemos también otro espacio informativo. Ahí te vemos. Pero es que yo les tengo que decir algo. ¿Qué va a ser hoy a la noche o qué? Pues no sé, díganme. O sea, vamos a ver al rato. Al rato vamos a ver. Vamos a ver. Pero ¿qué creen que va a haber al ratito aquí en Sález Oro, muchachos? ¿Están listos para recibir unos súper apapachos? Sí. Mira, vamos a tener... ¿Les digo o no les digo? A ver. Es que hay muchas cosas. Hay boletos para conciertos, para teatro, regalos. Ya cálmate, Roberto. ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué? Sí, tenemos una pantalla también de regalo. ¡Ale! Ahora sí, eso me apantalla. Un pantallón, un pantallón cortesía de nuestros amigos, los lamas, que lo vamos a dar más adelante para que nos vean en Sález Oro, las noticias. Ahí está. Estos son apapachos para los súper lamas, nos la mandaron, así que vamos a estar ahí bien pendientes al ratito. Se los vamos a dar en un ratitito, así que quédense pendientes. Gracias, gracias. Todo. Todo en Sález Oro. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.